¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todos sean y todos sean bienvenidos a estas reflexiones bíblicas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 7 de noviembre del 2019, semana 31 del Tiempo Ordinario. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza, servidora de la parroquia Santa María Magdalena en Corona, California, diócesis de San Bernardino. La primera lectura de hoy es de Romanos 14, 7 al 12, y nos dice que si vivimos, para Dios vivimos, y que si morimos, para Dios morimos, porque somos de Dios y nada más que de Dios. Aquí el mandato es que, aunque usted ahora mismo se toque, se vea, se sienta, posiblemente no está viviendo una vida en Cristo, una vida en Dios, una vida llena del Espíritu Santo. Nos dice la Escritura que debemos de morir, que terminemos el tipo de vida que estamos viviendo, que renazcamos en una nueva vida. Porque tal como parece que se nos olvidó, que cuando nos bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, se nos dio una nueva vida. La vida en Cristo Jesús, que ahora estamos desperdiciando, y preferimos vivir una vida muy mundana, enajenada de la presencia de Dios. El Evangelio de hoy es de Lucas 15, 1 al 10. Parte de esta parábola es de las 100 ovejas. Jesús les dijo, nos dice en esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una, no deja las 99 en el campo, y va en busca de la que se le perdió, hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúna a sus amigos, vecinos, y les dice, alegrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro, que también en el cielo, habrá más alegría, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos, que no necesitan arrepentirse. ¿Quién alguna vez no se ha sentido, en los dos extremos? A lo mejor alguna vez, hemos sentido que estamos acorralados, en un rincón, sin saber qué hacer, y de repente, por la gracia de Dios, se nos da otra oportunidad, y nos sentimos, en los brazos de Dios. O benditos ustedes, que alguna vez, se han sentido, que están completamente, protegidos por Dios, y se alegran, de que Dios, se compadezca, de su hermano en desgracia, y derrame bendiciones, sobre él. Estos dos mensajes de hoy, el de morir a nuestra vida, enajenada de Dios, y el de recibir la misericordia de Dios, como otra oportunidad, nos da la pauta, y reto, de cada día. No debemos de retirarnos, del rebaño, que Dios está guiando, por los senderos de esta vida. Debemos ser cautelosos, al caminar, ya que en cualquier descuido, podemos caer al barranco, y no volverla, a contar. Oremos, Dios poderoso, y eterno. Gracias, por las oportunidades, que me das, de enmendar mi vida. Gracias, por extender tu mano, por medio de una mano, o acción, o consejo, de alguien, que tú mandaste, a mi rescate. Permíteme reconocer, tu llamado, al acercarme al peligro. Te lo ruego, en nombre de nuestro Señor, Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Gracias, por asociarse, con WordNet. Ahora, tenemos una forma fácil, y divertida, de hacer sus donaciones, a WordNet. Use el número, que aparece en pantalla, para enviar un mensaje, de texto, con su cantidad. y sigue las instrucciones, en pantalla. Muchas gracias, y que siempre sea bendecida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!